Hola, esto es Revista Slides. Tengo el placer de estar aquí con la voz principal de la banda The Hafts Cyclic Enigma. Que obviamente tengo un problema de lengua porque no podía pronunciarlo al inicio. Por favor, danos tu nombre, el nombre que estás en la banda. ¿Y desde hace cuánto la banda no está presente en la escena? Bueno, hola, yo soy Deva, soy vocal de Cyclic Enigma. Y bueno, la banda inició el 23 de marzo de 2014. O sea, ya para dos años. Ya para dos años, ya el segundo aniversario. Muchas felicidades adelantadas. Cuéntame un poco, Deva, ¿cómo fue que tú te insertaste en la escena del metal? Pues, bueno, empezando así, digamos, por la música. Mi herencia musical, pues en mi casa, yo creo que siempre ha sido así como de escuchar un poco de rock y todo eso. Entonces ya como cuando tenía por ahí que 12, 13 años, yo me fui, o empecé a conocer el metal. Entonces me llamó muchísimo la atención, inclusive, bueno, empecé, es raro porque yo empecé con un metal como muy gótico. Y ahorita estoy en una banda de death metal, ¿no? Es como muy diferente. Pero yo creo que, bueno, el metal gótico como que fueron mis inicios. O sea, inicias como en el gótico, luego te trasladas al death metal melódico, que nos dices qué es. Pues realmente sé como, bueno, en cuestión de gustos musicales soy muy variada. Sí, me gustó, yo creo que desde el gótico hasta el heavy, el death, el black, el traslado. O sea, estás abierta a todas las posibilidades. Pero que ahora eres la voz principal de la banda, ¿cómo es para ti ser la única mujer en tu banda? Ajá, y ser principalmente, bueno, si es cierto, la cara de la banda. Pues, no, es muy chistoso ser como que la única niña en la banda, porque pues es diferente, ¿no? Pero yo como que soy, pues como que me llevo mejor con los niños a veces. Entonces, pues es más fácil convivir con ellos. De hecho, pues, somos como una familia. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a nosotros. Que somos muy, muy, muy unidos. Entonces, eso le ha dado yo creo que mucho potencial a la banda también. Y, este, bueno, es también interesante porque en el death metal casi no hay chicas que canten y menos gutral. Entonces, este, como yo, siempre es como muy sorpresivo para las personas que llegan y en un evento de death metal, la única chica de una banda y cantando gutral. Entonces, es como, a veces llega a sorprender. Claro, claro, porque estás rompiendo como estos estereotipos de lo que es el death metal, ¿no? Sobre todo el death metal mexicano. Sí. ¿Qué es lo más importante para ti como mujer dentro de una banda para que funcione? Yo creo que hay varias cosas. Y alguna de esas cosas es que todos estén enfocados en conseguir lo mismo, ¿no? O sea, como que todos tengan la misma meta. Porque, pues, igual puedes tener una banda y uno sí le pone atención a la banda, pero el otro tiene otras cosas que hacer y la descuida y así. Entonces, yo creo que primero es de como centrar un objetivo, ¿no? Y una meta a la que todos quieran llegar. Y otra es como, pues, la forma en la que se lleva la banda, parte de cómo se ve en el show, de cómo la conocen en la música y todo eso. Es como la convivencia, en general. Es como les digo, como que ser una familia es muy importante. Deba, por último, ¿dónde podemos encontrar el proyecto de Psyclic? Bueno, pues, pueden encontrarnos en Facebook, que es la red social que más usamos ahorita. Es Facebook diagonal Psyclic Enigma. En YouTube también tenemos nuestras canciones. VanCam, Twitter, Instagram, todos Psyclic Enigma. Denle like, síganlos. Es una propuesta interesante. Donde el poder, lo vemos de Deba, ahí está presente. Te agradezco mucho, Deba. Gracias a ti. Ojalá podamos seguirnos viendo más pronto y sobre todo que estés con nosotros en Revistas Lairas. Sí, gracias. Gracias a ti.